Hola amigos soy Damaso, mi web es La Cocina de Masito y hoy tenemos una riquísima crema de langostinos, una crema de mariscos muy fácil de hacer que se prepara en un santiamén y que es la estrella de las recetas de navidad, así que si quieres ver cómo preparo esta crema de langostinos no te pierdas el vídeo porque empezamos ¡ALEO! vamos a empezar esta crema de mariscos pelando los langostinos y es muy sencillo hacer una cuenta que sois tres comensales pues guardar las gambas peladas para tres comensales luego decorar el plato ya tengo las cabezas peladas los langostinos enteros los que van a ir dentro de nuestra quema de langostinos separados y los langostinos que van a ser de decoración los que llevan la colita sin pelar también separados así que continuamos vamos a echar ahora un buen chorro de aceite de oliva virgen extra un buen chorrito que no te de miedo lo primero que vamos a hacer es freír los langostinos que van a ser la decoración les echamos un pelín de sal y venga que se frían cuando ya estén fritos a nuestro gusto los vamos a retirar y los vamos a reservar hasta el final y ahora vamos a freír los langostinos que van a ir luego en el interior de nuestra crema de marisco añadimos un poco de sal lo freímos también hasta que estén bien fritos cuando ya los tengáis bien fritos aunque esto da un poco igual porque esto tener en cuenta que luego se van a cocer lo único este paso es para que fijaros el aceite es para aromatizar todo ese aceite que tenga un gusto increíble nuestra crema ahora bajamos el fuego al 6 de 9 que lo tenía para freír la gambas lo vamos a bajar al 6 y vamos a freír nuestras verduras primero echamos el puerro agregamos también la cebolla echamos también el pimiento rojo por el tamaño no os preocupéis mucho tener en cuenta que luego hay que triturarlo e incorporamos también las zanahorias las zanahorias sí que os recomiendo que las echéis lo más pequeñito que podáis porque es lo que más va a tardar en cocerse y cuanto más pequeño mejor echamos un poquito de sal y lo vamos a rehogar 5 o 6 minutos temperatura medio alta 7 sobre 9 y vamos a poner también un par de ajos pues venga que se rehogue todo y mientras tanto en otra cazuela profunda vamos a hacer ahora un caldo super básico pero muy rico a la vez echamos el chorrito de aceite de oliva y vamos a agregar todas las peladuras de las gambas echamos un poquito de sal ponemos fuego a tope y las vamos a freír 5 o 10 minutos mientras que se va friendo ir aplastando bien para que suelten todo el jugo nuestras gambas 6 minutos han pasado ya del pochado de las verduras y ahora vamos a arreglar arreglar no vamos a agregar 4 cucharadas de carne de pimiento choricero si no tenéis carne de pimiento choricero podéis añadir sin ningún problema salsa de tomate frito casera pues venga removemos otro par de minutos y ya tendríamos el sofrito listo a la par que nuestra fritura de los langostinos para hacer el caldo a los 10 minutos fijaros ya lo bien frititas que están las gambas es importante que lo fríais bien cuanto más lo fríais más sabor vais a conseguir y ahora lo que vamos a hacer es agregar un vasito de brandy o ron o whisky cualquiera de esos alcoholes lo vamos a dejar que se cocine otro par de minutos más fijaros en la salsita que tiene ahí todo eso va a ser un espectáculo para nuestra cremita pues venga que se poche ese par de minutos que reduzca un poco el alcohol el sofrito ya lo que voy a hacer es apagarlo lo voy a apagar y lo voy a reservar hasta que tengamos listo nuestro caldo 10 minutos tiempo total y ahora agregamos nuestra agua vamos a poner el fuego a tope y cuando rompa a hervir lo vamos a poner a temperatura media y lo vamos a dejar cociendo 20 minutos aproximadamente mientras que se está haciendo el caldo ir aplastando bien las cabezas para seguir sacándole todo el jugo posible pues una vez que ha pasado el tiempo lo que vamos a hacer ahora es súper fácil ponemos la cazuela donde teníamos las verduras y vamos a colar nuestro caldo ahí ponemos un colador lo colamos y lo echamos enterito donde las verduras apretar ahí bien que salga todo el caldo y ahora lo que vamos a hacer es muy sencillo vamos a agregar todos los langostinos que freímos al principio no los que eran para reservar sino el resto de langostinos y vamos a cocer todo esto a potencia casi alta 7 sobre 9 que tiene mi inducción lo vamos a cocer 10 minutos 10-15 minutos aproximadamente eso sí que cueza con la tapa puesta bajamos la temperatura ahora como digo entre 6 y 7 ya han pasado 20 bueno han pasado 22 minutos fijaros qué colorcito más rica tiene nuestra crema pues ahora súper fácil lo vamos a triturar todo apagamos el fuego cogemos la batidora y venga a triturarlo fijaros vamos a darle ahora un poquito de cuerpo pues una vez que la hemos triturado ahora lo que vamos a hacer es emulsionar la o sea darle un poquito más de cuerpo para eso vamos a añadir un poquito de nata líquida al 20 por ciento de materia grasa pues venga trituramos de nuevo que no es que te lo diga yo es que mira qué espectáculo ahora lo que tiene que hacer es rectificar de sal si le hiciese falta le echas un poquito y si no ya tendría lista la crema de langostinos pues ya solo queda servirla decorarla con un par de gambas y disfrutar de esta receta amigos mil gracias por ver el vídeo y compartirlo chao